Maestros, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes aquí? Manuel Quiles Cruz, transmitiendo en esta hora de las 21.30. Las 21.30 horas ya la hemos tomado como la hora de la transmisión que me encargo yo de manera muy personal y de muy buena voluntad para compartir con ustedes estos aspectos de la reunión del día de hoy del Consejo Técnico Escolar. El Consejo Técnico Escolar en su sesión número 7 y pretendo hacer una serie de comentarios que me puedan llevar a evaluar y analizar porque he estado el día de hoy en Ciudad Nezahualcóyotl. Quiero agradecer a los maestros que se van incorporando y les quiero pedir de una buena vez que ahí abajo a su izquierda dice compartir. Si le dan compartir aparece otro menú y del lado derecho arriba aparece compartir en grupos para que lo puedan mandar a los grupos y lo puedan mandar sobre todo mis exalumnos de la Universidad Pedagógica que lo manden a los grupos y a los profesores que están ahí ya en la transmisión. Bueno, pues bien maestros, ha sido un día muy, un día pesado, un día pesado porque empecé desde muy temprano en Ciudad Nezahualcóyotl. Tuve la invitación de dos líderes educativos sin ánimo de molestar a nadie, pero también es mi obligación personal reconocer a los líderes educativos que voy conociendo. Y en días pasados había yo conocido un grupo de maestros en Ciudad Nezahualcóyotl y hoy tuve la fortuna de estar en la escuela primaria José María Luis Mora y ahí se reunió la zona escolar para dar trabajo a la sesión 7 del Consejo Técnico Escolar y estuve con la maestra María del Socorro Martínez Chávez, a quien le agradezco sus atenciones. Todo el día estuve allá en Ciudad Nezahualcóyotl. Igualmente quiero agradecerle al profesor José Guadalupe Otón Carrillo Espejel sus atenciones. Ellos son directores de la escuela José María Luis Mora, la profesora María del Socorro y de la escuela Profesor Heriberto Enríquez, el maestro José Guadalupe Otón Carrillo. En ambos turnos, eso es lo que me llamó la atención. Me llamó la atención porque cada uno dirige dos escuelas, Matutina y Vespertina. Pertenecen a una zona escolar que es la P-199, es del sistema estatal. Y ahí estuve toda la mañana. Ahí estuve toda la mañana. Después conocí a la supervisora escolar de nombre Belén. Acaba de integrarse y todos andan desconectados respecto de su nombre. Pero me llamó la atención porque hicimos un trabajo interesante donde yo actúo como un agente externo que genera un proceso de actualización paralelo que tiene que ver en el caso con aprendizajes clave cuyo antecedente son tres reuniones, tres videotransmisiones mejor dicho que fueron las del día de ayer, que fue el 24, el 23 y el 22. Tres videotransmisiones que hablaron sobre la reunión del Consejo Técnico y sobre la autonomía curricular fundamentalmente. Hice un diseño de una acción pedagógica. Le coloco propósitos en el sentido de que el maestro alumno pueda recuperar elementos para enriquecer su práctica docente a partir de tener un acercamiento con los aprendizajes clave y provocar la reflexión sobre la necesidad de cambiar para poder ayudar a cambiar a sus estudiantes. Esa es una premisa. No puedo cambiar, no puedo ayudar a mis estudiantes si yo no me ayudo. No puedo cambiar a mis estudiantes si yo no cambio. Aunque la pretensión final no sea cambiar, pero sí ayudar para que ellos puedan generar el cambio. Y de lo que se trataba de hacer era de afinar una maquinaria técnico-pedagógica al entrar en contacto con los conceptos centrales del documento oficial de aprendizajes claves y sobre todo de aquellos conceptos que forman al propio concepto, al concepto central y que me llevan hacia el perfil de egreso. En ese tenor estaba yo proponiendo el trabajo que el día de hoy se desarrolló. Igualmente también planteaba yo que el maestro alumno pudiera conocer, reflexionar y analizar la necesidad de aplicar aspectos de los aprendizajes clave, por ejemplo, como las áreas de desarrollo, de desarrollo personal y social, y poder observar algunos indicadores. El trabajo fue dirigido a estas dos instituciones educativas. Lo hago de manera personal. No represento a nadie. Soy Manuel Quiles Cruz. Doy mi cara y doy mi nombre. Y planteaba yo un trabajo para un número de horas. Finalmente se invirtieron dos horas tocando muchas cuestiones de la autonomía curricular. ¿Qué obtengo después de este trabajo? ¿Qué me da como resultado el haber trabajado mañana y tarde? Ya regresé aquí a mi departamento ya cerca de las 7 de la noche desde Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Pero qué es lo que encontré? Uno, que podemos generar un proceso de actualización alternativo a los procesos de actualización que obligadamente coloca la Secretaría de Educación Pública. El punto dos que yo recupero es que existe la posibilidad de crear una comunidad de aprendizaje con maestros asesores que apoyen los procesos de actualización. El punto tres que yo observo es que lo que se está haciendo al solicitar la participación personal de su servidor es que se genera un proceso, se promueve un proceso de autogestión educativa en tanto que el curso se empieza a plantear desde los actores educativos. Un punto más es que este tipo de acción genera un liderazgo académico en los actores educativos que asumen los procesos de organización del evento. Así los dos maestros directores los identifico yo en ese liderazgo porque sí lo tienen además, lo tienen, se nota inmediatamente. Pero además lo que me llamó la atención es que hay un buen ambiente, es decir, hay un ambiente humano, hay un ambiente de seres humanos y hay un ambiente de alegría, de convivencia, de participación, de acercamiento. Yo estuve observando todas las horas que estuve en la escuela, ahí en la institución, en mañana y tarde, tarde, y generan este proceso de autogestión educativa que a su vez genera un liderazgo académico entre los actores educativos al asumir estos procesos de organización. Y respecto de los profesores alumnos, yo los tengo que ver como alumnos, se colocan ellos ante la condición de aprender con H intermedia, aprender con H intermedia conocimientos y generar saberes que puedan ayudarles a su vida personal, en su vida personal, en su vida social y en su vida laboral. Y lo que observé es que pude, al menos así lo sentí, porque los maestros ya llevaban lectura, incorporar en una sesión al conocimiento, al acercamiento de los aprendizajes clave. Yo les comenté a los maestros que para mí la punta de lanza educativa está en Ciudad del Carmen, Campeche. Ahí es donde yo observo que hay un liderazgo muy fuerte. Platicaba yo de las actividades que hacen en el Club de Liderazgo en Ciudad del Carmen y de las acciones que se han promovido desde la organización con maestros de diferentes escuelas normales y de instituciones niveladoras de maestros. Así, los maestros nos fuimos incorporando al concepto de aprendizajes clave y lo que pudimos ver es que, pude observar por la plática ya más cercana, es que los maestros están en la posibilidad del cambio personal y social al transitar de alumnos a maestros en este tipo de actividades, porque este maestro alumno con el que interactuó hoy en la mañana y tarde pueden generar procesos de cambio. Me doy cuenta inmediatamente en las pláticas, en los comentarios, y cómo reflexionan las tres acciones que son propias del quehacer del maestro. Yo sigo insistiendo en que hay tres acciones que son fundamentales en el maestro y que una es transmitir conocimientos. Inclusive hubo una crítica que se hace a maestros que forman maestros o que nivelan maestros en el sentido de que muchas cargas se las dejan a los alumnos a través de exposiciones y que se olvida el sentido de la transmisión del conocimiento, que es importante, aunque me hablen mucho de la construcción. El otro punto es que el maestro tiene que poner en juego la capacidad intelectual de sus estudiantes. Y un tercer punto es que todo maestro debe demostrarse como un ejemplo de superación personal y profesional. A eso llegamos. Hubo muchos comentarios. De manera personal, no fue mucho lo que avancé. Si yo lo viera desde un PowerPoint, desde una presentación, pero con pocas láminas, con pocas diapositivas, hicimos un redondeo de conceptos que fuimos desde los conceptos como educación integral o creatividad hasta conceptos que están en la autonomía curricular o hacia las habilidades socioemocionales o hacia la ética del cuidado o hacia los aprendizajes esperados y el propio concepto de aprendizaje es clave. Creo que quedaron a tono ya para proceder a lo que era el punto central de las guías y lanzo preguntas a los maestros. Lanzo preguntas a los maestros. Por ejemplo, los maestros en Facebook ya en mi encuesta, en la petición que yo hago a los profesores, empiezo a recibir opiniones de los maestros y preguntas. Por ejemplo, me están preguntando que a alguien le surge la idea en un X escuela y me preguntan que si pueden ir cambiando los clubes durante el ciclo escolar. Yo voy a plantear ahorita porque estoy haciendo una evaluación. No voy a dar respuesta. O sea, hago el planteamiento, no doy la respuesta. Son muchísimas preguntas. Por ejemplo, hay quien me dice, nosotros tenemos una duda que nos surgió y que la duda es cómo desarrollar un buen club de robótica, de economía, de fruticultivos, etcétera. Dice, nosotros no somos especialistas ni tenemos conocimiento alguno y fuera esas temáticas son las que prefieren los alumnos. Luego alguien me dice que si yo les puedo dar o sugerir una ruta crítica o alguna estrategia. Yo entiendo que es para la misma construcción, de lo que hoy se estuvo viendo porque no creo que sea un trabajo terminado el día de hoy. Yo creo que este trabajo se va a ir impulsando, se va a ir impulsando poco a poco. Se tiene que trabajar de otra forma y bueno, surgieron cosas hasta como que en las juntas les dijeron que tienen que escanear y mandar en PDF los portafolios y expedientes de cada alumno. Y yo no sé si esto tenga que ver con la circular 4 acá en la Ciudad de México, la circular 4 de primaria. Pero yo les sugería pues consíganse la circular 4 de primaria y muchas ideas, por ejemplo, hay quien me dice que se revisaron las propuestas de los módulos desde Cijet.gob.mx es el sistema de gestión escolar y desde ahí, por ejemplo, algunos temas centrales como inglés viajero, alas y raíces, entre otras. y hay ideas mucho, muy importantes en los maestros desde Facebook, para eso sirve el Facebook, para estar en contacto académicamente, podernos mostrar académicamente, esa es mi idea. Alguien me dice, los clubes académicos son obligatorios para aquellos pequeños que lo requieran, dice, pero empieza a ser toda una serie de preguntas de las que recuerdo. ¿Cómo será la organización de los demás? Bueno, me imagino que se refiere a los demás clubes. ¿Cuántos podemos implementar? Yo ayer comentaba, si hay cuatro momentos, pues pueden implementar cuatro, eso es mi día. Voy a checar también con el documento. Y hasta me acuerdo que dije, dos por necesidad y dos por interés, pero la pregunta seguía, las preguntas seguían, ¿quiénes o bajo qué parámetros se asigna o se asignará al titular de dichos clubes? Yo entiendo que si están en secundaria, ya los maestros que estaban en tecnológicas, ellos irán. Pero en primaria, bueno, ayer hablaba de una experiencia de 1969 en la Escuela Carlos B. Munguía de Aragón. Luego, por ejemplo, que cuáles serían los instrumentos para organizar los intereses de los alumnos. Y las preguntas de cómo desarrollaremos exactamente los clubes y si no tenemos ese perfil, qué vamos a hacer. Y los maestros empiezan a hacer muchas preguntas. Por ejemplo, hay quien me dice que cada vez que hablamos de áreas de oportunidad, sufrimos. Y yo preguntaba por qué. Me dicen que debido a que cada vez nos vamos enredando y confundiendo de qué son y por consecuencia nos complicamos al escribir. Por otro lado, decían que les quedaban dudas de las fichas descriptivas que les solicitan y se me hace, decían los maestros, repetitivo lo que escribiremos con relación a los reportes de evaluación. Y en otras escuelas empezaron a establecer dinámicas, por ejemplo, respecto del calendario, cómo seguir el calendario de 195 días, hablaban de un preescolar, de un jardín de niños, con alumnos de 8 de la mañana a 12.15, con una tolerancia de 10 minutos, así cubrirían las 4 horas y al ser jardín de niños con doble turno, pues ya tendrían que implementar algunas otras acciones. Había quien me comentaba que les impusieron, supongo que fue en secundaria porque eso me suena como a secundaria, que les habían impuesto el de 195 días, pero hablaba en, bueno, no nada más en la secundaria, la otra era primaria porque hablaba de sus dos escuelas y veían en esta parte de la autonomía la condición para no afectar a los compañeros de ciencias en primero y de geografía, pero la democracia no funcionó, el análisis no funcionó y la dirección colocó las decisiones finalmente. Se analizó el FODA, me comentaban en esa primaria y en esa secundaria, pero no se aportó nada. Entonces, la conclusión a la que llegaban era que estaban perdidos en el nuevo modelo educativo y otros pues me sacan por ahí un problema que hay muy fuerte en una escuela primaria aquí en la Ciudad de México que no lo voy a comentar por respeto y hay quien me dice que hay muchísimas dudas en cuanto a la autonomía curricular y que sobre todo en la creación de los clubes que les recomiendo lean el documento lean en más o menos está por la página 612 por ahí está la autonomía curricular y les puede ayudar mucho lo que pasa es que como no lo leemos entonces empezamos a tener más dudas y al tener más dudas empezamos a conflictuar la situación insisten en que yo les dé una ruta crítica y bueno pues varias cosas ahí más o menos estas son todas las ideas que se están colocando y quiero comentar algo que a mí me llama la atención desde ese tiempo yo vengo siguiendo algunas escuelas así como hablo de Ciudad del Carmen vengo siguiendo a una educadora que también este da clases en secundaria en Baja California conozco toda su problemática dentro del servicio profesional docente sigo a un maestro Jaime Calderón Baray de Ciudad Cuauhtémoc en Chihuahua lo leo siento que es uno de los grandes maestros mexicanos sin el ánimo de molestar a nadie todos son grandes maestros pero hay quienes sobresalen por sus acciones y este maestro es supervisor y su zona de acción está en las barrancas allá en Chihuahua y bellos paisajes pero también peligrosos supongo yo las distancias a recorrer así como sigo a Jaime Calderón Baray o sigo a la escuela del golfo en Ciudad del Carmen o a los maestros de educar para transformar de las altas montañas de Veracruz donde tengo grandes amigos también ahí las grandes montañas de Veracruz la cuna de la pedagogía mexicana moderna así sigo en varios estados bueno pues he seguido a una escuela que es la escuela primaria Adán Flores Moreno hoy todo esto que estoy comentando así como llegué empecé a preparar para saber de qué iba yo a hablar ahorita a las 21 a 30 horas y la escuela el colectivo de la escuela Adán Flores Moreno se ubica en la ciudad de Tepic ahí vengo siguiendo a la directora la maestra Yadira Ojeda para mí también es una de las grandes maestras mexicanas galardonada por la organización de periodistas de Nayarit hace el año pasado y y yo he seguido su trabajo al frente de la escuela y me consta lo que ha hecho me consta lo que ha hecho porque tengo evidencias tengo comentarios tengo videos y ella en la plática que tengo con ella rápidamente ella me ilustra y yo lo voy a transmitir para todos ustedes que me están viendo y que les pido que ahí abajo a la izquierda le den compartir y lo manden a sus grupos también para que esto se distribuya dice en alguna de las partes la maestra Yadira Ojeda realizamos la matriz Foda punto número dice que el primer momento lo hacen de manera individual y el segundo momento lo analizan en forma colectiva empiezan a buscar ella va creando una ruta esto es lo importante como como lo hicieron muchos en muchas escuelas del país no tengo toda la información pero yo comento de quien me regala su información es decir empiezan a trabajar la parte del Foda en primer momento de manera individual después en forma colectiva empiezan a observar aspectos coincidentes empiezan a observar los contradictores hasta que llegan asocian empalman y armonizan la idea colectiva hasta aquí son cinco puntos los que ellos están colocando en la escuela que hago referencia que está en Tepic Nayarit la escuela Adán Flores Moreno dirigida por la maestra Yadira Ojeda ahí hay cinco puntos realización de la matriz Foda primer momento de manera individual después lo analizan en forma colectiva buscan los aspectos coincidentes buscan los aspectos contradictorios y armonizan empalman enlazan de manera colectiva después de manera alterna con una revisión previa de las necesidades que el Adán Moreno tiene detectan los ámbitos y temas que pudieran ser aplicables en el centro escolar es decir vean están haciendo una revisión de las necesidades detectan ámbitos temas que puedan aplicar en la escuela y van a un punto siete ya llevo seis van a un punto siete el siete con base en lo anterior hacen un instrumento de perfil y competencias docentes primero hacen este documento es muy importante voy a ver si me lo regala la maestra si me lo regala si me estás viendo perdón si me está viendo la maestra ya dirá que era regálame tu instrumento para comentarlo acá el día de mañana o el lunes este y a mí me parece que ese documento ese instrumento le va a dar mucha idea les da mucha idea ¿por qué? porque lo que sucede ahí con ese documento es que podrán detectar con qué elementos docentes cuentan y después podrán optar para diseñar otros instrumentos a través del cual de esos instrumentos o de ese instrumento podrán ofertar los clubes a los alumnos para cuadrar toda la información van a un punto nueve este su punto nueve es que tienen no se han podido enlazar con CIGET este no tienen acceso y ahí hay mucha información ahí ya atoraron por esa parte ya no pudieron entrar a CIGET y el punto diez que me comenta la profesora Yadira Ojeda es que esta es la ruta que han seguido y que hasta el momento porque están considerando que para que los clubes sean funcionales no sólo van a tomar en cuenta a los intereses de los alumnos y las necesidades de la escuela sino que van a agregar también la idea de que el maestro se sienta motivado en un club de su interés y dominio esto me llama mucho la atención porque responde algunas de las preguntas que están haciendo que ya comenté momentos atrás varias de las preguntas se empiezan a responder desde acá está considerando el punto de la motivación está considerando el interés por supuesto y el dominio que pueda tener un profesor con relación a coordinar orientar o trabajar dentro de un club toda esta información que yo recabé como la que he comentado de las escuelas de Ciudad Nezahualcóyotl el caso por ejemplo de la escuela Heriberto Enríquez y el caso de la escuela Mora de la zona estatal de Ciudad Nezahualcóyotl es la colonia Estado de México muy cerca del bordo de Sochiata y pues allá me la pasé todo el día tengo la autorización de comentarlo y además quiero agradecerles a la maestra Yadira Ojeda y quiero agradecerle también a los directores de las escuelas de Ciudad Nezahualcóyotl a las que ya he hecho referencia a la profesora María del Socorro Martínez Chávez y al maestro José Guadalupe Otón Carrillo Espejel su disposición para que yo pudiera observar también qué están haciendo y cómo lo están haciendo esto es lo que yo tomo como puntos que me van a servir para que el día de mañana yo pueda meterme al FODA mañana me voy voy a intentar el ejercicio de meterme al FODA o cuando menos comentar qué aspectos pueden colocar analizar registrar en las fortalezas oportunidades debilidades amenazas y después por qué no intentar generar una ruta crítica recordando que yo no estoy en la escuela que no estoy en el grupo que no soy director de una escuela que no estoy viviendo lo que ustedes cotidianamente viven al interior de las instituciones pero que la experiencia que tengo y la intuición que me mueven me puede llevar para observar cómo puedo generarme una ruta crítica y tratar de llegar a estos aspectos de la autonomía curricular con más información ¿por qué? porque el martes y el miércoles voy a trabajar en Tixla Guerrero voy a trabajar con una zona escolar de primaria son maestros que tienen como sede la cabecera de la la cabecera de la zona escolar está en Chilpancingo pero ellos trabajan hacia la montaña y van a bajar van a bajar a Tixla y ahí en Tixla vamos a generar el trabajo y estos tres aspectos la participación que tuve las opiniones de Facebook y la ruta que siguió la maestra Yadira Ojeda en la escuela que dirige en Tepic son los que me han servido quiero comentar también que mañana voy a a tomar como base un documento que se genera desde Ciudad del Carmen en Ciudad del Carmen generan un documento para observar el Foda todas las fortalezas oportunidades debilidades y amenazas y ahí es donde voy a entrar el día de mañana yo les pido dos cosas si son tan amables una que le den compartir ahí abajo a la izquierda para que salga el menú y saliendo el menú arriba a la derecha este puedan mandarla a los grupos si y la otra que se agreguen al grupo Manuel Quiles Cruz sería otra y muchos que me han mandado invitación no los puedo aceptar por eso les sugiero que se metan al grupo de Manuel Quiles Cruz no los puedo aceptar ya en mi en mi página personal de profesor no en la de personaje público porque facebook tiene una página con mi nombre Manuel Quiles Cruz la persona pública el personaje público pero si le pueden dar también seguir le pueden dar a mi muro seguir y ya les va a aparecer siempre la información esas son las tres maneras que tengo para poder comunicarme con ustedes me han preguntado sobre el curso que comenté ayer voy a hacer un curso que se llama discursos pedagógicos actuales tomando como base los videos que yo ya tengo en mi canal de youtube Manuel Quiles Cruz donde les pido por favor que se suscriban y que le den a la campanita para que les puedan llegar todos los videos que yo subo estoy subiendo todas estas transmisiones las videotransmisiones en vivo y también les invito a que se suscriban al canal de temas de política educativa en México que es un programa educativo para una institución escolar y que es un programa que me autorizaron y que yo estoy trabajando y ese canal es el de temas de política educativa en México ahí están los temas de la gestión escolar esas son mis peticiones maestros tengo que hacerlas para poder difundir esto ya cada una de las videotransmisiones son vistas entre hay reproducciones entre 8000 5000 4000 3000 7000 cada videotransmisión tiene diferente demanda pero esto es lo que estamos haciendo mañana vamos a trabajar los comentarios sobre el FODAN vamos a trabajar el FODAN y desde ahí a las 21 a 30 horas maestros mañana estaré comentando para ustedes les agradezco sus simpatías les agradezco que me sigan los maestros que me están viendo y el martes desde el lunes nos vemos en Tixla en Guerrero para trabajar con la zona escolar de primaria y con los maestros de toda esa zona que va hacia la montaña les agradezco mucho su atención esta noche hay que descansar porque si estuvo pesada la jornada pero muy enriquecedora muchas gracias maestros muy buenas noches soy Manuel Quiles Cruz maestros que estén muy bien hasta luego gracias 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 Gracias.